Salvajemente, hermosa, fuerte y pasional Hacia mis brazos te arrojó el ardiente amor Como el agua del torrente con su impulso arrollador De mis brazos que acunaban la ilusión Te desprendiste en el ausente despertar Como el agua del torrente con su eterna pan de andar ¿Por qué, por qué te busco? ¿Por qué, por qué te quiero? Si al encontrarte es un consuelo fugitivo Y si al perderte es ley fatal en tu sendero Como el agua del torrente que no tiene maradero Como el agua del torrente con su eterna pan de andar ¿Por qué, por qué, por qué te voy a dar? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué te voy a dar? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué te voy a dar? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué te voy a dar? ¿Por qué, por qué te voy a dar?